Hola, bienvenidos. En el video de ahora vamos a estar abriendo cajitas de zapatos y además me los voy a estar probando y voy a decidir cuáles me quedan mejor y los que no me queden bien los voy a regresar porque estos zapatos que adquirí solo estaban disponibles en línea. Unos los compré en la venta de aniversario de Nordstrom que ya terminó y estaban disponibles solamente en línea los que a mí me gustaban. Otros los compré en Amazon y en Amazon no tenía manera de probármelos, pero estaban en oferta cuando los adquirí. Yo rara vez compro cosas a precio regular, me gusta esperar las ofertas. Y tengo dos cajitas, una de Sackfit Avenue que la ordené también cuando estaba en oferta, pero eso fue ya como dos meses y no los he querido abrir porque quería hacer este video de unboxing y probándome zapatos. Y otra caja es de dealers y esas son botas y las adquirí también en oferta. Y también los tengo acá, no los he querido abrir porque lo voy a hacer ahora y me los voy a probar todos. Lo único que los de dealers y los de Sackfit Avenue ya no los podré regresar, pero los de Amazon y los de Nordstrom sí, porque eso los compré para la venta de aniversario, eso fue en julio y todavía tengo tiempo de regresar los que no me quieren. Tengo como 30 días o más, no me acuerdo exactamente, pero tengo que probármelo ya, por eso estoy haciendo este video. Y todos estos zapatos son como tenis o sneakers que le llaman porque los necesito para viajar, para caminar bastante y para viajar. No me gusta usar tenis regulares si es para ciudad, si es para campo, sí uso tenis regulares de los de correr o caminar, pero si es para explorar la ciudad, prefiero los que le llaman sneakers. Ahorita les muestro. Vamos a ver primero la cajita de dealers. Bueno, es una caja grande porque son botas. Y es esta. Y ahorita les voy a mostrar. No sé si estas botas me vayan a quedar bien porque las compré White Cove. Ahorita les enseño. La marca de estas botas se llama Antonio Melani. Y como les digo, las compré en oferta y estas ya no se pueden regresar. Era como final sale. Pero las voy a quedar. Estas no las quiero regresar. Y si no me quedan o algo, las voy a vender. Pero no las voy a regresar. Aquí les enseño cómo son. No sé si tengan el estilo de estas botas disponibles en DILAX, pero si las tienen, yo se las voy a poner el link en la descripción. Miren qué bonitas. Son anchas. Y este es el número 6. Este color es un café como rojizo. No es un café café. Y me gusta la suela porque no son muy altas. Y me gusta la suela porque no son muy altas. Wow. Me gusta que la suela es suave y es delgadita, no es gruesa, no tiene plataforma. Si son de plataforma me cuesta caminar. Lo uso solo para un ratito, pero esto sí se puede caminar bastante tiempo porque el tacón es bien pequeñito. Me gusta porque tiene un poquito de altura, pero no es casi nada. Y esto es como rubber, como tipo hule. Esto no es duro. Y como les dije, la marca es Antonio Melani y son número 6. La marca está abajo. Así, así. Voy a hacer el schedule, el pick up y lo vienen a recoger a la casa. Escojo el horario y me lo vienen a recoger a la casa y siento que eso es fácil. Por eso los ordené en Amazon. Porque estaban en oferta y porque es fácil de regresar si no me quedan. Vamos a ver. Me estoy ahogando del calor con las luces aquí. Voy a ir a traer mi ventilador. El primer par de zapatos que ordené de Amazon son estos y es de la marca que se llama UGG o UGG y son unos sneakers blancos. Estos sí son bien blanquitos como crema. Y me gusta, lo quiero probar porque ahí decía que era de leather. Creo que esto es de leather. Lo de adentro es como también de leather, pero de la que se llama suede leather, de la leather o piel suavecita. Y la suela es de ule. Ese sí creo que es rubber, ule. Es suave. En realidad nunca he usado esta clase de zapatos de esta marca. Lo que sí he usado son botas y por eso decidí comprarlo. Porque quería yo ver si son tan cómodos como las botas. Y en realidad la mayoría de sneakers, como se llaman, este tipo de zapatos, son suaves. Si no son muy delgaditos, ayudan a caminar por mucho tiempo sin cansarse. No son tan delgaditos, son un poquito anchos. Y espero que sean cómodos. Porque esa es una de las razones por las que ordené sneakers. Porque quiero caminar con ellos y no cansarme mucho. Así se ve de adentro. Y aquí atrás tienen esta decoración de color beige. No es dorado, es como beige, como khaki. Y eso hace que combine con muchas cosas. De adentro ya les dije que es como suave, leather. Es bien suavecito de adentro. Y de afuera parece ser leather. Pero no sé si sea leather plastificada. Así, así es como se ve. Esta es mi segunda caja de zapatos de Amazon. Son de la misma marca UGG. Y son igual a los otros, son sneakers. Pero estos son negros. Los negros tienen aquí atrás el diseño, el perdón, el adorno como plateado, si se puede decir. Como plateado, como ahumado, pero brilla. Y en el otro no brilla. En los blancos es más que todo como color piel. Y la suela es de hule. Si pesan un poquito. Déjenme decirles que no son tan flexibles. Son un poquito duros de la suela. Pues la suela es un poco gruesa. Yo solo espero que queden cómodos. Y sí, me sirvan para caminar. Que para eso es que los quiero. Vamos a ver el siguiente par. Vamos a ver la otra cajita. Creo que estos son los que compré en Sackfit Avenue. Y estos son más dressy. Más para salir. Y yo ordené estos zapatos para usarlos en el verano con vestidos. Y los quiero también para llevármelos a mi vacación. Porque me van a servir cuando me ponga vestidos. No solo sneakers. Y además se ven como de vestir. Pero no tienen tacón. Y es que no quiero andar con tacones. Quiero andar cómoda. Pero quiero que se vea como bonito. Estos vienen con esta bolsita para guardarlo. Y eso me gusta. Porque cuando uno viaja. Ya sea local o internacional. Pone los zapatos en la bolsita. Vamos a ver. Ya no los puedo regresar. Y esto ordené número 6 y medio. Porque usualmente en sandalias soy 7. Pero ordené un 6 y medio. Porque 7 sentí que iba a ser muy grande. A ver cómo me queda. Y se ven así. Wow. Mira qué bonitos. Son cafés. Así es como son de lado. Son bajitos. Son tipo sandalias. Así se ven de abajo. Y la suela parece ser como que también es de leather. De piel. De cuero. Y estos no son para caminar mucho. Estos solo son para cuando uno sale a. Quiere verse bien. Sale a comer o caminar un poco. Un par de horas. Tal vez medio día. Pero no por mucho tiempo. Porque además de que son bien delgaditos de acá. Estos son más fashion. Me gusta que el tacón es bajito. Son tipo sandalias. Y los compré para ser usados con esos pantalones de vestir. Y los que son de ancho de las piernas. Ay, ay, ay. Ese sudor me tiene. Luciendo mal. Vestidos. O falda. O pantalones de vestir que son anchos de abajo. Que son los que a mí me gustan. Esta es la primera vez que compro de esta marca. Se llama Estud. Estaud. Y son hechos en Portugal. Me gusta que traigan esta bolsita para guardarlos. Porque así se mantienen bien. Les pone uno el protector. Para que no se hagan. Para que se mantengan su forma. Estos zapatos me los voy a quedar. Estos no los voy a regresar. Wow. La bolsa tiene los dos lados. Un lado para cada zapato. Está cosido aquí en medio. Vamos a pasar al siguiente. Cuéntenme qué zapato les ha gustado más hasta el momento. Vamos a ver la siguiente cajita. Estos sí los podría regresar si no me quedan. Porque sí voy a regresar algún par. No me voy a quedar con todos. Creo que son muchos. Estos se llaman. La marca se llama Colhan. Esto es un color beige o color piel. Lo de arriba parece ser de esa piel que se llama suede. Es bien suavecita. De adentro es como tela. Estos zapatos me gustan mucho porque me gusta el color y además me gusta que son flexibles. Miren. Otra de las cosas que yo estaba dudando y por eso los ordené online. Quiero probármelo ya antes que se pase el tiempo de regresarlo porque tienen un poquito de elevación aquí en el heel. ¿Cómo se llama el heel? Tienen un poquito de elevación en el talón. Y a veces eso cansa. Pero me gusta que de aquí es flat y el estilo es como de los zapatos tenis regulares. Y además es flexible. Y esa es una de las cosas positivas. Me lo voy a probar a ver cómo me quedan. Y luego pues voy a caminar un ratito con ellos en la casa y a ver qué pasa. Porque eso es lo único que me preocupaba cuando vi en la foto. Que tienen un poquito de elevación en el talón. Y pues eso a veces cansa cuando uno camina mucho. Yo lo quiero para caminar. Pero lo positivo es que tienen la suela parecida a los de los tenis regulares. Pero miren qué bonitos son de arriba. Ya quiero ver cómo se ven puestos con los calcetines. Y las de arriba son como leather. Como se llama suede leather de esa piel que es suavecita. Así se ven de adentro. Creo que es tela lo que tiene adentro. Quiero quedarme con ellos. Me gustan mucho. Espero que me queden bien. Estos también son del UGG Brand o UGG Brand. Miren qué bonitos. Yo ordené estos en la venta de aniversario de Nordstrom. Ellos tenían los pink, los rosados. Y tenían los blancos. Pero yo decidí ordenar los blancos porque rosados no iba a tener mucho con qué ponérmelos. Estos zapatos son bellos. Mira qué bonitos. Y pues no son muy flexibles. Pero a ver cómo sirven a la hora de caminar. Y pues son un poquito delgados creo yo de arriba. No son tan gruesos. Y así es como se ven de adentro. Estos zapatos son muy bonitos. Me gusta cómo se ven. Solo espero que sean confortables. Pues yo no soy muy fanática de los zapatos que tienen la elevación así. Es primera vez que los voy a usar porque son muy altos. Pero me dan un poquito de altura. Si son confortables y me dan un poquito de altura estoy feliz. Pero solo si son confortables. Lo único que yo cuando he usado zapatos de plataforma me canso muy rápido. Pero si son suaves y no molestan al caminar por muchas horas. Vale la pena porque están súper lindos y me dan un poquito de altura. Me hacen lucir un poquito más alta. Siendo que soy chiquita ¿verdad? Así se ven del lado de adentro y del lado de afuera son así. Mire qué bonitos están. Vale la pena. Los rosados eran tan bonitos. Yo solo los vi online. No los he visto en la tienda. Estos los compré en Nordstrom. Les voy a dejar el link en caso ustedes quieran ver la información de ellos. Ordené estos en la venta de aniversario de Nordstrom. Así como los que les acabo de mostrar del UGC. Oh y estos también de Colham. Pero miren cómo viene la caja. Estos son de la misma marca de los blancos que tienen la suela como tipo tenis y que son flexibles. Solo que estos son negros porque quería los blancos y los negros. Si no me gustan los UGG los voy a mandar a regreso a Amazon. Y si no me gustan estos mando estos de regreso. Pero es que son tan bonitos. Estos zapatos de esta marca Colhan me gustan mucho. Creo que me gustan un poco más que los UGG. Lo único malo de los UGG es que de acá no parece que sea piel o cuero. Parece ser de ese cuero plástico que le ponen a los asientos de los carros. Déjenme les muestro. Estos son los UGG. Miren. La piel parece ser de esa piel que tiene en los asientos de los carros. Piel sintética. O no sé si estoy equivocada o no. Y lo de la orilla sí parece ser tela. Esta tela y de adentro parece ser suede leather. O leather de esa que se llama suede. Y estos Colhan. Estos son los UGG los que les acabo de mostrar. Miren. Y los Colhan sí parecen ser leather. Y además pesan menos. Y este sí parece ser leather. De adentro es tela. De aquí atrás parece también ser suede leather. Y estos son flexibles. Miren. Flexibles y más fáciles de limpiar de aquí. Porque son de típicos zapatos brillositos que solo se limpian. Y de aquí son tipo tenis. Se ven muy confortables para caminar. Y estos. Como les digo. Son como de esa leather plastificada. También son de tela. De la suela de ULE. Pero esta es más gruesa. Y no es flexible. Es más pesada. Este zapato es más pesado que esto. Mucho, mucho más. Este. Este. El de UGG. Tengo que tomar la decisión. Digan. Ayúdenme ustedes. ¿Cuál se ve mejor? El UGG o el Colhan. Y este pesa menos el Colhan. Y estos son los de UGG o UGG. Y estos son más pesados. Estos son de la marca que se llama All Saints. Y esta marca es nueva para mí. Nunca la he usado. Los compré en el Nordstrom Anniversary Sale. Porque estaban a muy buen precio. Y además son de pura leather. De pura piel. Estos zapatos están súper bonitos. La marca se llama All Saints. Como ya les mencioné. Y estaba leyendo yo acá. Que el color del papel se le puede transferir a los zapatos. Estos no traen bolsa. Y estos se supone que son de leather. Y como es leather. Dice que se le transfieren los colores. Y creo que eso pasó con esto. Porque creo que el papel en el que venía en la caja. Se les traspasó. Porque vienen manchados. Miren. Y yo no sé si la cinta es así. Grey. Tipo grey. O no sé si el mismo color se le pasó también a la cinta. La voy a lavar a mano. Y si veo que no cambia el color. Voy a comprar. Si me quedo con ello. Voy a comprar una cinta blanca. Porque no me gusta esto. Se ve como tipo sucio. No me gusta que se vean así. Como sucio. Creo que se mancharon. Y tienen acá el leather suede. Esto es leather. Se ve que es leather. Y también tienen leather aquí en esto de atrás. Y me gusta que no se les ve el logo. Aquí. Lo que tienen. No tienen la marca aquí atrás. Sino que tienen como ese tipo logo. Pero no son letras. Y eso me gusta. Ese es el logo del Old Saint. No todo el mundo sabe que es eso. Y luego aquí tiene el nombre. Old Saint. Pero no se nota. Miren que bonitos son. Y además. Vamos a ver como son de flexibles. Son flexibles. Y eso quiere decir que sirven para caminar. Yo estaba leyendo que esto también sirve para. Lo usan para hacer skate. Para patinar. Y pues me gustan mucho estos zapatos. Ordené. Este es el número 7 o 37. Eso es lo único que no sé. Yo estaba leyendo todas las reviews. Y en la mayoría de reviews dicen que uno debe de ordenar una talla más grande. Porque la talla no son true to size. Como le dicen. Son más chiquitos que tu size. Entonces decía ahí. Ordena una talla más grande. Ordena una talla más grande. Pues yo ordené un 7. Y ordené un 6. Que ya les voy a mostrar aquí. A ver cuál de los dos me queda mejor. Pero yo me conozco. Y yo con mi vista veo que estos son un poquito grandes. No sé. Yo no los quiero regresar. Porque ya no están al precio de la venta de aniversario. Me gustaría quedarme con ellos. Pero voy a ver cuáles me quedan mejor. Si los 6 o los 7. Si los 7 son muy grandes. Los tengo que regresar. Aunque me duela. Porque me gustan. Los voy a limpiar. Porque vienen manchados del papel. Y eso es lo único. Y de ahí me gustan mucho. Porque quiero tener los que son el lipón. Y quiero tener estos que son con cinta. Porque estos son más como para. Se pone short. Bueno. Todos esos son para todo tipo de ropa. Pero estos son como un poquito más sport. Están bien bonitos. A ver. Estos son 7. A ver. A ver cuáles me quedan mejor. Ahorita les enseño los negros. Estos también son de la misma marca. All Saints. Ellos tienen muchas cosas de leather. Para mí esta es una talla bien. El número 6. Se ve como número 6 para mí. Ordené el número 7. Pero creo que estoy arrepentida. Porque veo que es un poquito. Si es más grande. Pero espero que me quede. Porque no podía quedarme con la duda. El blanco es así. Les voy a enseñar la diferencia. El blanco. El blanco es así de grande. De chiquite grande. Más grande que el negro. Se ve la diferencia. ¿Verdad? No es mucho. Pero sí se ve la diferencia. Es un poquito más largo. Es un poquito más largo. Esperen. Y es O también un poquito más ancho. El blanco. Por eso no entiendo. ¿Por qué la gente dice que es un size? Que tiene un size. Que tiene que ordenar una talla más grande. Si el 7 se ve bien como 7. Y el 6 se ve bien como 6. A mi punto de vista. Entonces creo que tiene uno que probarse los zapatos. Con unos calcetines un poco más delgados. Para saber. Porque para mí el 6 está bien. La talla de los 6 está bien de los All Saints. Porque la talla 7 se ve más grande. Pero ahorita me los mido y les cuento. 6, 6, 7. 6, 7. Bueno. Y otra cosa. Los negros traían otro par de cintas. Las blancas. Y estos no traen otro. Yo no sé si a lo mejor los habían regresado. Por esa misma razón. Déjenme ver la caja. No. No hay otras cintas en el blanco. Bueno. Me gustan mucho los blancos. Solo espero que sí me queden bien. Estos zapatos me gustan mucho el material. Como les mencioné. Tienen el suede aquí. Tienen atrás la. El logo. Que es como una cabeza de buey. Como una calavera creo. Tiene como cuernos. Y la. Como la. No me había fijado en esto. Y estos son femeninos. Pero no se nota mucho. Espero que no sea nada malo. Y. Están muy bonitos. Muy bonitos. Cuéntenme cuál les gustó más en los comentarios. Y esta orden de Nostrum vino súper rápido. Los ordené antes que se acabara la SEO. Estos zapatos son de la marca que se llama Timberland. Y estos son tipo botas. Número 6. Voy a enseñárselas ahorita. Let me show you. They are very well packed. Uh. Compré estas botas porque cuando viajo en avión me gusta llevar botas. Pero veo que estas son bien duras. Ay. No sé. Pero estas botas todavía tengo tiempo de regresarlas a Nostrum. Sí. No. Si no las siento confortable. Estaba leyendo los reviews de estas botas. Y todas las reviews eran bastante positivas. Decían las personas antes de comprarlos. Yo tuve que leer las reviews. Y las personas que habían puesto sus reviews. Decían que son muy confortables. Y que no se cansan cuando han caminado por horas. O han estado parados por horas usando estas botas. Entonces yo me dejé llevar por las reviews. Y las ordené. Ordené este color que es como un tipo beige. Como gris. Gris. No son gris, gris. Pero tampoco son beige. Son un poquito más gris que beige. Pero me gustaron porque pueden quedar con blanco. Pueden quedar con negro. Y creo que hasta con rojo. No estoy muy segura. Tengo que combinarlos. Y me gustaron porque las quiero para viajar. Las quiero para el avión y para caminar. Pero en realidad no sé si vayan a ser muy confortables. Porque las estoy sintiendo un poquito duras. Un poquito pesadas. Y para nada son flexibles. Yo no sé qué es el Orto Light. Pero el Orto Light. Quiere decir que tienen algo bueno para los pies. Pero no son nada de flexibles. Y eso sí que me preocupa. Además son un poquito pesaditas. No son tan light. Pero yo sé que las botas de Timber Glen son así. Y son de muy buena calidad. Y pues son como heavy duty. Pero pensé que tal vez porque eran de mujer. Y eran como supuestamente confortables. Y que tienen el Orto Light. Pensé que podían ser un poquito más flexibles. Pero las voy a tener que usar en la casa. Y a ver cómo me va. Porque no me gustaría regresarlas. Me gustan mucho. Pero todavía no sé. No he decidido. Tienen un poquito elevado acá en el tacón. Y pues no tienen cipa ni nada. Se tienen que jalar de aquí para ponérsela. Bueno. Eso es todo por este video. Las botas me gustan. Déjenme su opinión. Déjenme sus comentarios acerca de los Old Saints. Ustedes ya han usado el número 6 o 7. ¿Qué les parece? Si ustedes también piensan que debe de uno subir un número. O que el número es true to size. O sea que el número te queda. I don't know. ¿Han usado estas botas? Cuéntenme. Y también déjenme su opinión acerca de los slip-ons. De los zapatos tenis de meter. Los col-hands y los de UGG. Las botas porque no las puedo regresar. Y me gustan aunque sean anchas. Y déjenme su opinión. Eso es todo por ahora. Espero este video les haya gustado y les sirva de algo. Aunque sea de entretenimiento. Nos vemos pronto. Ay, qué bonitas botas. Tienen algo café adentro. No les puedo enseñar mucho adentro. Porque no se puede. Pero así es como se ven. Eso es todo por ahora. Nos vemos en mi próximo video. Adiós. Check the mic and make sure it sound right, boys. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!